Oh que feliz estoy, dando gracias a Dios Cantando a nuestro Cristo que es nuestro Salvador Ahora yo alabo a Cristo, gracias te doy Señor Que siendo tan perdido me das la salvación Siento amor, siento gozo, mi Dios ya me limpio Y tome los pecados Y a lo más profundo del mar los arrojó Música Se siente en este tiempo la gran necesidad De hablarle a tanta gente por cual camino va La Biblia nos enseña que el fin cerca se está Si te preparas pronto la salvación tendrás Todo lo puedo en Cristo pues es mi fortaleza Ahora le cuento al mundo Música Y yo ya soy dueño de sus lindas promesas Música Oh que feliz estoy, dando gracias a Dios Cantando a nuestro Cristo que es nuestro Salvador Ahora yo alabo a Cristo, gracias te doy Señor Que siendo tan perdido me das la salvación Música Siento amor, siento gozo, mi Dios ya me limpio Y tome los pecados Música 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 Se siente en este tiempo la gran necesidad De hablarle a tanta gente por cual camino va La Biblia nos enseña que el fin cerca se está Si te preparas pronto la salvación tendrás Música Música Todo lo puedo en Cristo pues es mi fortaleza Ahora le cuento al mundo Música Que yo ya soy dueño de sus lindas promesas Música 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 Música